Y hablando de este lamentable tema, familiares de María Fernanda Toledo Rojas, de 18 años, reportada como desaparecida desde el pasado 5 de agosto, bloquearon la circulación en la avenida Guadalupe Ramírez en la alcaldía Xochimilco de aquí de la Ciudad de México. Todo esto para solicitar la ayuda de las autoridades capitalinas y localizar así a esta joven. La última vez que se vio a Fernanda, a esta joven, fue cuando salió de la casa de su novio tras tener una pequeña discusión. Gracias.